Ligas PGA Para hacer el bautismo de golf con un PGA, con las ligas PGA, tenemos principalmente tres golpes. Uno es el partido de golf, que se juega en el Patting Ring. Tenemos que, desde diferentes lugares de salida, colocamos la bola con la mano, y lo que aprendemos es la regla número uno, dando golpes hasta intentar invocar la bola en el agujero. Después de invocar la bola en el agujero, necesitaremos coger una tarjeta de recorrido y un lapicero donde ir anotando los golpes dados, pero eso hay que hacerlo en el siguiente lugar de salida, que es donde está aquella otra bola. Eso sería 20 minutos con un PGA para hacer el bautismo de golf, partido de Pat, partido de golf en el Patting Ring. Segunda cuestión, un golpe de 14 metros. Necesitaremos un hierro 9 y necesitaremos un palo que haga que vuele un poco la bola y luego ruede. Yo tengo estas bolas que veis aquí, y con estas bolas y esta alfombrita, lo que puedo es, colocándome aquí, intentar dar un golpe, colocando la bola ahí en el ti, pongo el palo, las manos, el cuerpo, y tengo que hacer que vuele un poco la bola y que vaya hasta aquel agujero. Parece buen golpe. No, le da un poco fuerte. A medida que vayamos sabiendo mover el palo a modo de columpio, girando nuestro cuerpo, después de habernos colocado y de haber cogido bien las manos, lo que ya podremos hacer será colocar la bola en el césped y hacer lo mismo desde el césped. Me coloco y hago un columpio, yo creo que esa va a ir un poquito mejor, de tal forma que calcule fuerza para que la bola vaya rodando. Anda, la metí. Siempre hay que hacer columpio y hacer que el palo pegue en el césped. Tercer juego. Lo que hacemos es, ya, con un driver o con el palo que queramos, cogemos también una bola, la colocamos encima de este ti y ya hacemos el golpe entero. ¿Cómo es el golpe entero? Pues muy sencillo. Tenemos que intentar dar un golpe de aquí, aquella bandera, me colocaré con los raíles bien orientados y lo que haré será dar un golpe, balanceando el palo hasta arriba, ¿vale? Y terminando el swing. Veis que es una bola que avanza menos, pero bueno, ha sido un buen golpe. No sé si se ve. Y esto consistiría, pues, los tres juegos del bautismo de golf. Espero os haya gustado.